¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech, ahora estamos con Sombras de Mordor, vamos a ver qué tal está este juego, hoy lo estoy jugando en lo que es la Xbox One y creo que está también para PC si no me equivoco, no sé, no estoy muy seguro, no he visto mucho de lo que es este juego, también está en PS4 pero bueno, no había jugado nada en Xbox One así que no la vamos a tener aquí de adorno, vamos a jugar con ella, vamos a ver si me acostumo un poco con los mandos porque a veces me confundo. Pero espero pasarla súper bien, espero que les vaya a gustar este juego, vamos a ver qué onda y vamos a darle jugar de una sola vez. ¿El modo historia? Claro que sí. En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, fue aquí, en el monte del destino, donde el señor oscuro Sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos. Fue aquí durante dos mil quinientos años, donde montaron guardia los montarases de Gondor, frente a una amenaza prácticamente olvidada. Y mientras se debilitaba la fuerza de Gondor, el poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras. Él ha vuelto a Mordor. La llama y la sombra cayeron sobre la puerta negra. Y ningún hombre mortal... ...puede interponerse. ... ¡No, no, no! 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 Calma, hijo. Aún no eres soldado. ¡No, no, no! ¡No, no! Estoy bien. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Mientras estamos viendo un poco del tutorial de cómo movernos y cómo atacar. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aplástalo! ¡No! 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 Recuerda, enviste a fondo y corta profundo. Bien. Son los orcos más fuertes que hemos visto en la vida. No son orcos, son orcos. Son peores y son más. Busca a tu madre. Encuentra a tu madre y protégela. Yo iré detrás de ti. Estoy muerto. Fuiste apartado de la muerte. 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 Mantener presionado RT para entrar en modo sigiloso Perfecto y en este modo presiona X para besar a tu esposa Y en este modo presionado RT para entrar en modo sigiloso Y en este modo presionado RT para entrar en modo sigiloso O nos ocultamos o ambos moriremos Vamos Debimos marcharnos cuando tuvimos la ocasión No te muevas, abriré paso Son demasiados El sigilo es mi única ventaja Vientos, eliminamos al primero Vamos a ver como llegamos por el siguiente Dejen de demorar Volvamos a la batalla Baja esa espada, Muntaraz Dallion La mano negra lo quiere vivo Lloras Tómala No, suéltate Dallion Él Él No 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 Padre No 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 Estaremos juntos, mi amor. Pronto. Para siempre. Regresa a mí, señor elfo. ¿Dónde estamos? Velo tú mismo. Mordor. ¿Ahora me crees? ¿Qué me pasó? Te desterraron de la muerte. Vagas entre mundos de la luz y las tinieblas. Una maldición los mantiene atados dentro de Arda. Si eso es cierto, ¿cómo rompemos esa maldición? Encontrando a quien la lanzó. La mano negra de Sauron. No. 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 Lelion mató a un noble Lloret. Su vida está ahora en manos de Gondor. Padre, si entregas a mi amado, voy a jurar que maté al señor Asgore cuando me atacó. La vida de ambos será sacrificada a Gondor. La vida de ambos será sacrificada a Gondor. Mantén presionado. Ah, muévete hacia adelante para saltar desde la cornisa. Así que dejamos a uno vivo en arcos, ¿eh? Ahora mismo arreglo eso. Elimina los Urhus, LT, RT para usar disparos. No, vámonos. ¡Ey! ¡No me alcanzan! Cuidado. Vamos a ser más rápidos. Bien. Lo agarró. Vas a sufrir por lo que hiciste. A mí no. Regresa a él. Vamos a agarrarlo. Vamos a agarrarlo. La mano negra de Sauron. ¿Qué sabes de la mano negra de Sauron? Es un demonio. Un ser de puro aire. Un esclavo que tuve, jura que luchó con él. Lo vendí por un barril de grog. Aquí Mug, el esclavista. Estos son los capitanes del ejército de Sauron. Aparece sombreados porque aún no conoce su identidad. Presiona A para continuar. Puedes descubrir valiosa información sobre estos capitanes interrogando enemigos. Presiona A para averiguar la identidad de estos de este capitán. Ok, para continuar. Muy bien. Localizado en misión principal. Presiona A para marcar tu objetivo. Ahí es a donde tenemos que ir. Si es que puedes confiar en un orco. No es cuestión de confianza. Sus pensamientos no mienten. Los íconos dorados hacen avanzar la historia. Los íconos rojos indican luchas de poder entre los urgos. Recompensas poder para desbloquear nuevos niveles de habilidades. Los íconos representan misiones secundarias y coleccionables. Recompensa a Miriam para comprar mejoras. Ok. Hacen avanzar en la historia. Los íconos dorados. Hay dos misiones principales disponibles. En inglés, la vista salva a humanos atrapados en Mordor y encuentra a las capitales negros. El espíritu Mordor aprende más cosas sobre la sociedad Uruk y destruye el ejército de Sauron desde dentro. Muy bien, a 791 pies tenemos un logro desbloqueado. Otro cambio. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Así es como va a ser. El futuro y el pasado están encadenados en la oscuridad. No entiendo por qué estoy aquí. Y yo no lo recuerdo. Busca al esclavista. Puede que encontremos respuestas en su mente. Una vez, el martillo mató a 100 Uruk solo porque eran muy lentos desfilando hacia la batalla. Eliminamos a un cabroncito. Asesinado. ¿Por quién? Ahí está. ¡Al ataque! Ok, se vienen con todo, brothers. Tenemos que acostumbrar. Me tengo que acostumbrar a la jugabilidad aquí a los botones. A veces me confundo. Pienso que estoy en el play. El icono sobre la cabeza de Uruk indica su estado de atención. Indica que Uruk está investigando algo. Significa que está completamente consciente de tu presencia. Muy bien. Vámonos. Hay muchos cabrones por aquí. Eliminamos a este cabrón. Ok. Tiene experiencia pacífica. Ok. Muy bien. Tenemos una habilidad desbloqueada. ¡Excelente! He escuchado algo. Uno contra uno. Me parece bien. ¡Avancemos! 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 Echemos un vistazo por acá. Nada. ¡Vámonos! Pensé que la estrella del día daría luz hasta más tarde. ¡Maldita oscuridad! ¡Avance! Les pregunté a los humanos si querían gro... Ok, hay más cabroncitos por allá Avancemos, avancemos Sentí la presencia de alguien por ahí Ok, en la vegetación entras en sigilo automáticamente Estoy impaciente por ver cuánto odio guarda el Señor Oscuro en el corazón Después de tantos años No tiene corazón Cuando llegas a tal poder Ya ni siquiera sangras Esos cabrones están bastante cerca, pero bueno Hace una semana que me dijeron que marcharíamos al norte Y todavía estamos aquí El responsable debería tener ya la cabeza en una pica Vamos Un esclavista obtiene un prisionero con información sobre los capitanes negros Elimina al esclavista, libera el cautivo y averigua lo que sabe Muy bien Bueno, brothers, ahí le vamos agarrando la onda al juego de a poquito, la verdad Muy, muy buena gráfica las del juego Esto no me gusta nada No lo ves El prisionero creó una distracción ¿Por qué usas tu pista para seguir a Luruk? Yo veo mejor que cualquier mortal Chilla y suplica, pequeño Srak Mata al Capitán Norco Si le cortas la cabeza a la serpiente, el cuerpo muere Arqueros Debo dejar ciego al campamento El caudillo abre la boca y todo el mundo le presta atención Escuché al esclavo rogando por piedad Rogándote por su vida Si corre uno más, nos quedaremos sin palos Bueno, vamos a tratar de sorprenderlo Lo eliminamos Oye, cuéntanos de nuevo cómo acabaste con esa lacra del montaraz Cierra el pico No voy a darte el gusto Si lo mataste ¿Cómo pudo asesinar ayer mismo a un grupo de los nuestros? ¿Por qué es un fantasma? No importa las veces que lo mates Siempre vuelve y va regresando Despacio, bro Es que nos están volviendo las nachas Vámonos Bueno, si era algo Mejor mantenerme cerca Tratemos de dar la vuelta por acá Tenemos que eliminar a los arqueros Tranquilos No hay mejor tiempo para una buena batalla Que el que los humanos consideran mal tiempo Un poco de lluvia y barro Y apenas pueden caminar Las criaturas así de débiles Merecen colgar de la punta de mi espada Ok, pero ¿Aquí por dónde vamos a subir? Ok Sonó algo Hubo un asesinato aquí Lo eliminamos, lo eliminamos Creo que se movió algo ¡Hay un asesino suelto! ¡Vamos, montarás! ¡Vamos! 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 ¡Sin modo! ¡Tocó pelear! ¡Tocó pelear! ¡Cuidado con sus manos! ¡Vamos! ¡Quítenme de esta! ¡Vamos! ¡Caminemos! ¡Crita para mí! ¡Capturó a Eseguro! ¡Movámonos! ¡Movámonos! Necesitamos espacio ¡Gracias! ¡Gracias! Ok Ok Cambiar de selección Información Un nuevo capitán Ahora continuemos y vámonos de aquí Lo eliminamos Tres de cuatro eliminados arqueros Tenemos tres acá ¿Qué? 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 Te creías muy rápido Pero ningún hombre corre más rápido que un Uruk Ok, eliminamos otro cabrón Eliminamos otro cabrón Intentaron escapar y ahora mueren encadenados a un poste Es el mismo destino que les espera Alguien anda a hortadillas por ahí No intenten escapar otra vez No intenten escapar otra vez Que habrá vez será más difícil y es O lo que va a haber No hay nada Que de puta No hay nada No hay nada No hay nada O lo que es O el desastre ¡Te enseñaré cómo se luta! ¡Nunca! ¡Gusano! ¡Otra Shrek que necesita ser devuelta a su lugar! ¡Háganlos cachito! ¡Muévete, muévete! ¡Nuestra energía no es la mejor! ¡No puedes dañarme! ¡No soy un soldado! ¡Con esto lograré un ascenso! ¡Llegó tu hora, Tarko! ¡Eso no se verá! ¡Aquí estoy, Tarko! ¡He esperado este momento! ¡Nunca me vencieron, Klob! ¡No se verá! Los capitanes muertos Dejan caer runas de profusión Tus armas presiona Para ver tus Ah ok Selecciona tu arma con Equipa ranuras en espacio Para Ok muy bien Aunque no moriste hace diez años Supongo que no viniste a arrestarme por traición Capitan Somos todo lo que queda de aquella guarnición Jirgón Entonces a qué viniste Busco a un esclavo que luchó con la mano negra de Sauron Mejor dicho huyó de él ¿Lo conoces? Claro Lo estás mirando ¿Y los siervos del Señor Oscuro? ¿Sabes dónde están? Ah tal vez No es momento de guardar secretos Estoy aquí Hace semanas Calma Ven al campamento de los proscritos Preguntaremos allí Estaré ahí Solo es un orco No Alguien que quiere ser visto Tengamos cuidado El esclavista Éxito Misión cumplida Punto de habilidad conseguido Muy bien Ahí estamos Salgamos de aquí Una parte interesada disponible Muy bien Pero bueno Creo que nos vamos quedando hasta aquí Para que el gameplay no se vaya haciendo demasiado largo En su primera parte Ahí le vamos agarrando la onda Primera vez Que jugamos Este juego Y la verdad que está muy bueno Gráficamente me parece Muy bueno el juego De verdad De verdad Gráficamente se ve excelente Y me voy a ir acostumbrando otra vez al mando de Xbox Porque ya rato que no jugaba Y con el TLB Me confundo No es lo mismo que R1 L1 Y todo eso Que ya lo domino más Porque yo juego más en Playstation Pero bueno Ya le vamos agarrando la onda Bro Espero que dejen su like Favoritos Comentarios Y compartan en sus redes sociales Nuestros videos Bro Gracias por estarnos apoyando Gracias mil gracias Ya saben Soy Mr. Brother Tech Y nos vemos en la próxima Bye